Bienvenidos a vestirse para impresionar, Dress to Impress. El juego fue actualizado ayer mismo con nuevos accesorios, nuevos estilos de pelo y con muchas novedades chicos. En el juego tenemos que vestirnos según el tipo de tema que salga y la gente va a votar nuestro outfit para ver si es el mejor. Y por supuesto, tenemos códigos para daros mucha ropa y que consigáis el mejor outfit en el juego. Así que si no queréis perderos este juego diferente y todos sus códigos, estar muy atentos al vídeo porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios si habéis conseguido ganar alguna votación. ¿Cuántas veces habéis ganado en el juego? Pues sí chicos, hoy os traemos un juego totalmente diferente. Como podéis ver ahora mismo, el tema pone famosa de internet. Con lo cual nos tendríamos que vestir de esa forma con ese tipo de outfit para así ser los más votados y poder ganar. Y fijaos, va a empezar el desfile de moda. ¿Quién será la elegida? ¿Quién será la más votada? Como veis, la gente ahora va desfilando y tendremos que votar el mejor outfit. Como veis aquí, la gente va muy preparada chicos. El tema es famosa de internet. ¿Qué tal? Le damos tres estrellas a este. La verdad que no está nada mal. Vamos a ver el siguiente. Aguacate fashionista. Pues la verdad que va muy veraniega la chica. Venga, a este vamos a darle cuatro estrellas. Venga, y por aquí a quién tenemos. Dice la reina de la pista. Pues venga, vamos a darle tres estrellas a la reina de la pista. Por aquí tenemos, bueno, bueno, esta la verdad que va demasiado abrigada. ¿Qué estamos en verano? Famosa de internet. Pues no, yo no veo el parecido a esta. Vamos a darle solo dos estrellas. Bueno, bueno, esta va muy elegante. Se la han olvidado los zapatos. Va descalza. Vamos a darle tres estrellas por el modelito. Y aquí tenemos a Stacy. Vamos a ver, fijaos, la verdad que va bastante provocativa. Que el outfit no está nada mal. Vamos a darle también cuatro estrellas. Y vamos a ver quiénes son los ganadores. Pues fijaos, ha ganado la última. Mira, y también nos han dado dinero. Será lo mejor por haber votado. Pues nada, chicos, ya hemos visto cómo funciona. Pero ahora lo que queremos es participar nosotros y conseguir el mejor modelo. ¿Qué es la primera vez que jugáis al juego que no tenéis ropa? Pues no os preocupéis, porque para eso estáis en el sitio ideal. Para eso estáis en Roblox EPS. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a Roblox EPS, el canal de los códigos y gameplays. Donde todos nuestros códigos están probados, están validados, el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Y el primer código que tenemos, Bella Lasley, que si canjeamos, acabamos de conseguir esta chaqueta tan chula, esta cazadora. Otro código más que tenemos por aquí, tenemos el código de Fashion, que si lo canjeamos, pues acabamos de conseguir este vestido elegante. Otro código más, por aquí tenemos Crick, que si lo canjeamos, pues un gorrito muy mono. Por aquí, otro código más, Lana Tutu, que si lo canjeamos, acabamos de conseguir este vestido. Otro código más, East Justin Nicholas, canjeamos, pues otra cazadora super chula. Venga, otro código más, Mermaid, este seguro que nos va a dar algo de sirena, fijaos, cola de sirena, que chulo chicos. Luego todos estos outfits nos los podremos poner para participar en los desfiles. Otro código más, Calmi, Halley, canjeamos. Y fijaos que mono, tenemos vestido y gorrito. Otro código más, Chopee, 10K, canjeamos, pues vestido y otro gorrito aquí de conejito chicos. Otro más por aquí, otro código, y Velasley, canjeamos, vaya pelo más chulo. Otro código más, Ashley Bunny. Canjeamos unas zapatillas de conejo, otro código, SUBM15CY, canjeamos, un collar y una cara. Y por último, pero no menos importante, la boots. Canjeamos y fijaos que tacones acabamos de conseguir. Así que si os han gustado los códigos, si os han gustado los outfits que habéis conseguido, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Y si ahora queréis ver cómo desfilamos, cómo intentamos ganar y ser los más votados, seguirme atentos al vídeo porque vamos a desfilar. Y ahora nos tenemos que vestir Rotten to Decore. Esto lo he buscado la traducción a ver qué nos ponía y pone podrido hasta la muerte. Pues yo no sé aquí qué outfit tenemos que usar para este tipo. Porque la verdad que aquí todos los que tenemos son bastante chulos. Así que no sé si... Bueno, vamos a probar con... Es que es muy mono este vestido. La verdad que no, no lo veo, no lo veo. Vamos a ver... Ah, esto era un bolso, chicos. Esto de aquí es un bolso de conejito que van a juego con las zapatillas. Vamos a ponernos un poquito de cara y vamos a ver un collar, un collar también. La verdad que queda bastante bien. Pues ya está, fijaos. Yo creo que no sé si va muy con el estilo, pero a mí me gusta. Para empezar, yo creo que no está nada mal. Luego por aquí también podemos modificar un poco los tonos. Mira, veis, estamos cambiando el color del gorro. Y luego por aquí, mira, también le podemos dar textura al gorro. Mira, este con los besitos. La verdad que tiene múltiples opciones el juego. Aquí podemos hacer un tipo de movimiento, posturas, tal... Bueno, bueno, algunas la verdad que no parecen muy elegantes, chicos. Pues esto va a acabar. Yo creo que ya estamos más o menos preparados. Y vamos a ver el desfile de moda. Vamos a ver, por aquí tenemos... Bueno, bueno, bastante ponía glamour. Y la verdad que aquí la gente, pues se nota que ya lleva tiempo desfilando. No está nada mal. Vamos a ver por aquí... Uy, reina de la pista. Pues la verdad que esta, para ir podrida, la verdad que va bastante bien, chicos. Vamos a dar cuatro estrellas. Podrida hasta la muerte. El estilo me pega un poco. Bueno, bueno, esta también, eh. Esta también va sucia, sucia. Eso no hay que negarlo. Venga, también hace el mismo movimiento. Venga, esta vamos a darla con cinco. Emily, la verdad que está de podrida. Tiene poco. Va muy elegante. Esta vamos a darla dos estrellas. Tres estrellas. Y aquí vamos nosotros. Soy Roblox, Eps, Comis, Bolso y Zapatillas de Conejo. Seguro que no recibo muchos votos, chicos. Pero lo importante es que nos lo estamos pasando muy bien. Mira, esta lleva la... Se da la ira de Blancanieves. Será la manzana prohibida. Irá de la reina malvada de Blancanieves. Venga, vamos a darla tres estrellas. Y vamos a ver los ganadores. Pues sí, al final de podrido, al final la que hemos votado más. Y luego la de la manzana. La verdad que para empezar no nos ha quedado tan mal nuestro outfit. Aunque es verdad que no iba mucho con la temática que había que votar. Pues nada, chicos. Si os han gustado los códigos, si os ha gustado el desfile, si os ha gustado nuestro outfit, no olvidéis dejar un buen like. Y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo donde podéis pinchar para suscribiros en él. Y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!